Camila, que te vamos a recordar, que te vamos a recordar, que te vamos a recordar. Toda la gente para cuando importa vos sos mi pasión, la alegría que me da. No sé comparar con nada, cada vez te quiero más. El que nunca deseó, el que mató para no, el que se da a todos lados de la hoja la pasó. No se acuche ni de fe, que no sabe qué pasó, me faltó el segundo tiempo porque vos sos un cabrón. Camila, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. Camila, que te vamos a recordar, que te vamos a recordar, que te vamos a recordar. Toda la gente para cuando importa vos sos mi pasión, la alegría que me da. No sé comparar con nada, cada vez te quiero más. El que nunca deseó, el que mató para no, el que se da a todos lados de la hoja la pasó. No sé comparar con nada, cada vez te quiero más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. La China, que esa marcha no se borra más, hoy es tristeza y exceso, que más no hay por tu verdad. ¡Gracias! 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 Que allí la encarga en un lugar Que me hiciste saludar Y lo haces en la ciudad Y libertad, no pararé con él Siempre me llaman y nunca me llaman Yo te prometo que no vamos a llorar Y te vamos a matar Y libertad, no pararé con él Siempre me llaman y nunca me llaman Yo te prometo que no vamos a llorar Y te vamos a matar Yo te voy a matar Y te voy a matar Y te voy a matar de locas Yo me voy a matar Yo no quiero Llena boca Y la cosa no se para De gallina y cada puta Siempre me llaman y nunca me llaman Yo me llaman y nunca me llaman Y libertad, no pararé con él Siempre me llaman y nunca me llaman Yo te prometo que no vamos a llorar Y te vamos a matar Y te vamos a matar Y libertad, no pararé con él Siempre me llaman y nunca me llaman Y nunca me llaman Yo me llaman y nunca me llaman Yo me llaman y nunca me llaman Yo me llaman y nunca me llaman Y te vamos a matar No me importa lo que vayas, yo lo quiero en la boca Y la noche a lo que para, de la chica y de la chica Siempre existe esa misa de, que no abaste, que no hay lugar Yerei, yere seca, no para de correr, que no hay lugar Y no hay lugar, que no hay lugar Yerei, yere seca, no para de correr, que no hay lugar Nos vemos. que allí ya está en su lugar que en el fin de la noche haré un hijo ayer en la ciudad y viviré en el país y no para de poner de fe de caminar y de la ciudad y yo te prometí que en el fin de la noche haré 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!